No vale la pena Sufrir en la vida Si todo se acaba Si todo se va Tantos sufrimientos Tantas decepciones No vale la pena Tanto padecer Después De tantas ilusiones Que forje en mis noches Después Que toda mi esperanza La cifre en tu amor Te fuiste Como aquellas olas Tranquilas y claras Que fueron Únicos testigos De nuestro querer Perdida Se quedó mi vida Cuando te alejaste No supe Si llorar de angustia O tratar de olvidarte Al fin La vida Me enseñó Que todo es duda Y falsedad Por eso No vale la pena Sufrir por amor Te fuiste Como aquellas olas Tranquilas Tranquilas y claras Tranquilas y claras Que fueron Únicos testigos De nuestro querer Perdida Se quedó mi vida Cuando te alejaste No supe No supe Si llorar de angustia O tratar de olvidarte Al fin La vida La vida Me enseñó Que todo es duda Y falsedad Por eso No vale la pena Sufrir por amor No vale la pena Ant Circן No supe Ni al fin Ni al fin Mas Tu Ni al fin De nuestro querer YAM Ni al fin Ni al fin